¿Qué es la neonatología? En general los pediatras acompañamos al niño en todo su desarrollo. Hay una especialidad que es la neonatología que los acompaña básicamente desde que nacen y como también en general son neonatólogos y pediatras, los siguen acompañando en el crecimiento. Hay una edad que en donde se llega a la adolescencia que es alrededor, la adolescencia abarca la edad desde los 10 hasta los 19. Hay algunos cambios últimamente que la han alargado todavía un poco más que viene desde la OMS más o menos pero concretamente por ahora está de 10 a 19 años. Entonces en algunas ocasiones la familia se plantean cuando tiene 14, 15, 16, bueno a ver si es una nena si ya no tiene que ir al ginecólogo, si no tiene que ir al clínico, si es un varón si tiene que cambiar también de médico, si ya no puede ir al pediatra. Bueno, en general la mayoría de los pediatras hemos ido acompañando a los niños en la adolescencia, niños y niñas y los cambios se dan a veces por cuestiones de género, digamos en este caso. A veces una nena si iba a un pediatra varón, bueno, no quiere mostrar su cuerpo al pediatra, siente cierto pudor propio de la edad, de los cambios, del desarrollo y entonces prefiere ir a una médica mujer. Y en ese caso, bueno, habemos pediatras que atendemos adolescentes, algunos hemos hecho la especialidad y otros no, pero tienen disposición para atender adolescentes y se han formado. Hay también médicos generalistas que se han especializado en adolescencia y entonces podemos hacer todo este recorrido. En general yo les digo que no hace falta ir al ginecólogo, a no ser porque nosotros lo derivemos para alguna consulta en particular, tampoco está mal si van y ellos tienen alguna preocupación. Quiero decir que, digamos, los médicos de adolescentes lo que hacemos es un seguimiento integral de todo su crecimiento, de su crecimiento, de su desarrollo, de sus, digamos, preocupaciones por su sexualidad, de sus consultas por planificación familiar, por protección durante el inicio de las relaciones sexuales. O sea, abarcamos una serie de situaciones que tienen que ver con las preocupaciones propias de esta edad, otras preocupaciones que tienen que ver con los cambios de su cuerpo, preocupaciones con su imagen corporal, cómo se sienten. Digamos que los que atendemos adolescentes tenemos el enfoque de abrir las preguntas, la escucha y el acompañamiento a todo esto. Y entonces es una cuestión, en mi caso particular, por ejemplo, otros pediatras me derivan pacientes porque ellos, llegada una edad, se sienten que no se sienten cómodos abarcando toda esta problemática que puede surgir en la adolescencia. Y hay otros que sí, y siguen viendo, los niños que veían desde pequeños, los siguen viendo hasta que tienen 18 o 19. O sea que no hay una cuestión rígida y las mismas familias en conversación con sus hijos van viendo si quieren cambiar o no quieren cambiar y eso tiene que ver básicamente con la consulta que es más directa, digamos ya no está mediado por lo que dice la mamá o el papá. La consulta con el adolescente o la adolescente es una consulta en donde ellos, el diálogo es particularmente con ellos, es personalizado. Cuando vienen la primera vez, bueno, a veces hacemos la consulta entre la familia y el adolescente, pero en algún momento yo pido que nos dejen un rato solos, porque hay cosas que a esta edad a lo mejor no quieren compartir con toda la familia y quieren que lo conversemos en intimidad nosotros. Yo además les manifiesto lo que es mi obligación de secreto profesional, que es con el adolescente. O sea, el adolescente o la adolescente puede contarme algo, yo tengo la obligación de guardar el secreto y si esa persona, ese paciente no está de acuerdo con que yo hable con su familia, yo debo guardar el secreto. Esto también se los aclaro a la familia, que por mí, digamos, no van a saber algo que el adolescente no les quiere contar. Sí les aclaro que, por ejemplo, si hay algo que yo tengo mi opinión y se las transmito de que sería bueno hablar con su familia, que lo vamos a hacer en acuerdo con ellos, no que yo voy a decir a espaldas. Porque puede haber algo que yo considere que es de riesgo, que le digo, mira, esto es mejor que lo hablemos, y en el momento que estemos todos de acuerdo lo vamos a hablar, pero nunca, digamos, faltando al secreto, porque no corresponde, estoy faltando a mi profesionalidad, digamos. Así que es otra de las cosas que, digamos, caracteriza la consulta con los adolescentes, que es directa, que es personalizada, que ellos dicen lo que les pasa y a veces me ha pasado de preguntarle algo delante de la mamá o el papá y ellos se enteran ahí en ese momento porque son cosas que a ellos no les han hablado y bueno, entonces a partir de ahí vemos que está bueno seguir hablando los dos solos. Es muy, muy agradable trabajar con personas en esta etapa porque tienen un montón de situaciones de una diversidad impresionante en donde las preocupaciones, si nosotros no abrimos la cabeza a escucharlos, no podemos saber lo que les pasa porque es tan variado cuáles pueden ser sus preocupaciones que es continuamente estar activando, digamos, asociaciones por parte nuestra y estudiando, por supuesto, ¿no? Y aprendiendo. ¡Gracias!